Y hemos llegado a este centro poblado Miren Ahí está Tiene una agüita ahí Hay una coco Hay una coco Ahí le voy a dar un poquito A ver papá Ponerme el cañito por favor Ya me pusieron Me invitaron un poquito porque Gente estamos Nos sentimos todo curiosos Yo creo que se puede mejorar la economía Sobre todo la agricultura Como quien sabe La gente del campo Y ahora la economía también Compatientas de Alta Roja Acá En el Ebrae Radio Mayor Anturo Humana Pasando de gira Patriótica Por todo el país profundo Por todo el país humilde Por toda la nación verdadera que somos nosotros Saludos de la cárcel Saludos de la cárcel Luego de haberme revelado Junto a 180 retradistas de los caseristas A su lado de Velasco Alvarado también Habermos revelado por un presidente Traidor y delincuente Por todo el norteamericano Por todo el norteamericano Positiva Pero también tradicionado por Pedro Polón que vino en mi nombre Hace muchos años Y por un hermano que le venía un poquito Y recién nosotros salimos de la cama Hace dos meses Hace dos meses que estamos ahoyados Entre paredes que caen Y ahora salimos Hacemos un recorrido Por nuestro país verdadero Por nuestro país real Que está luchando Y está abandonado Y nosotros le decimos un mensaje Que vamos a reconstruir nuestra nación Ahora salimos nuevamente a nuestro rango Salimos más fuertes que nunca Convencidos Sí Que tenemos de esta vez la razón Y la historia nos apoya Y el pueblo nos apoya Y vamos a reivindicar Al general de los pobres Juan Velasco Alvarado Y vamos a reivindicar También Nuestra sagrada Hoja de la coca Vamos a Legalizar Yo Hasta ahora humana les digo Compasión Yo no salgo de las cárceles a bromear Después de 18 años de prisión Nadie sale a bromear Salgo a hacer la cosa La hoja de coca Es el cultivo que está salvando De la Crisis Masiva Al pueblo peruano Está generando Divisas Que vienen directamente acá Y hacen sobrevivir a nuestra población Junto con la minería informal Junto con El contrabando En el sur del Perú Todas esas actividades Maldecidas por el Estado Globo Unido Liberal Todas esas actividades De la Informalidad De la Informalidad De los textilleros ¿Por qué? Porque la libre competencia De alimentos de afuera Es una maldición Para nuestra producción nativa Entonces ese Campecino Traicionado por su Estado Tiene que refugiarse En esta sagrada hoja En esta O sea En esta Tierra Tema Es la Que se Queremos Tema Peque Se Tema Gan E Co ¡Viva nuestra hoja de coja! ¡Viva esta guante tuyo! ¡Gracias, compadre otras! ¡Y viva Maira de Arumada! ¡Continuamos entonces!